hola los quería invitar a participar este día miércoles 30 de marzo voy a dar una charla webinar gratuito de comisión de almacigos este será a las 20 horas chile generalmente tiene una duración de una hora más consultas esta es la cuarta vez que lo doy en donde veremos distintos manejos de cómo hacer los almacigos de cómo manejar los almacigos importante ver y conocer y manejar los principales problemas que se generan en los almacigos recuerden este día el miércoles 30 de este mes estaremos dando este webinar gratuito a los que le interesa participar hay un grupo de whatsapp la idea que ahí se unan y por ese mismo medio yo voy a subir el link de zoom para que puedan acceder voy a tratar de colocarlo en la publicación en youtube para que se puedan anexar a esta charla gratuita nos vemos que estén bien nos vemos el día miércoles 30